Es un 95 azul, trae exhibidor, doña, es muy conocida más que el pan, porque trae exhibidor de aceite y viene lleno de aceite. ¿Y usted lo modificó para poder exhibirlo? Es un exhibidor, no se ve mucho, yo te comento cómo es. ¿Y el otro vehículo? El otro es blanco, es un Civic blanco. ¿Es un Civic blanco? Sí, Civic. ¿Lo acababa de comprar? No, ese carro era de un hijo mío que tenía hermosillo, de Luisito, él me lo regaló para que yo pagara la carga y me quedara con él, porque él compró una camioneta en Hermosillo, Luisito, y hablábamos con él nosotros para las placas y todo eso, porque las placas están bien, pero se ven mucho, pues. Y me dijo, papá, te lo voy a dar, me dijo, para que le pagues esto y te quedes con él, y aquí lo tenía guardado arriba del carro. ¿Y el día de hoy amaneció y que no encontró sus carros? Los dos, ninguno de los dos. ¿A qué hora se dio cuenta que no los tenía? Hasta las cinco que me levanté para irme a trabajar. Ya miré que no estaba mi camioneta cargada de aceites, trae exhibidor de aceites, llevo un carro, un Civic blanco, lo tenía arriba de la casa, la banqueta ahí, y ya miré que no estaba la camioneta, y volteé tampoco el carro, los dos se llevaron. ¿Todos se llevaron? ¿No se dio cuenta? No, no me di cuenta. Nada no vi, nada no vi. Yo creo que mejor porque, pues, sabrá Dios. Sí, eso sí. Don Abraham, el tema es que usted, ¿cuántos años tiene dedicándose a la venta de aceites? Tengo ya, hay posibilidad de que ya llegue más de 30 años vendiendo aceites. ¿Dónde siempre ha vendido usted? Allá por la independencia, en frente al Ejido México, inclusive ya está ahí ese hijo mío vendiendo. ¿Y acá también en Centenario? Aquí en el Centenario también a otro hijo mío. ¿Usted siempre ha vendido? Y yo me iba para el otro horizonte. Tengo muchos años, todo el mundo me conoce. Esto se me hace una cosa muy rara, muy dura, porque, pues, realmente una persona como uno, lo atrasa, no debería hacer eso. Don Abraham, ¿usted todo el tiempo ha trabajado? Toda la vida, desde que ya pude trabajar, he trabajado limpiamente. Yo con sombrero y sin sombrero me paro donde quieran. ¿De ahí se lo llevaron? De ahí y acá abajo estaba el otro, es un carretón.